Música Sean bienvenidos y bienvenidas niños y niñas a una nueva sesión de aprendizaje en el área curricular de ciencias sociales. Soy su maestra Cindy Estefany García, laboro en la escuela Ingeniero Manuel Aguilar de la comunidad de Villa Francis en el municipio de Intibucá, departamento de Intibucá. Espero que estén tomando todas las medidas de bioseguridad para el cuidado de su salud y por supuesto quedándose en casa. Este día conoceremos un nuevo tema muy importante, cómo ser las políticas de desarrollo sostenible en la clase número 2. Muy bien, ¿cuál será nuestra expectativa de logro para este día? Analizan la importancia de las políticas de desarrollo sostenible y garantizan un futuro seguro. Vamos a ver, esta expectativa de logro nosotros tenemos que tratar de cumplirla, tenemos que saber y aprender a analizar las situaciones. Muy bien, vamos a recordar algunas palabras que son de suma importancia para que nosotros entendamos el tema. La primera interrogante es, ¿qué es la sostenibilidad? ¿Cuándo decimos que contamos con políticas de desarrollo sostenible? En clases anteriores ya hemos conocido sobre esta palabra, sostenibilidad, y cuando hacemos relación a nuestro entorno, a todo lo que nosotros encontramos o sabemos en las noticias constantes de nuestro país, ya sea a nivel ambiental, económico y social. Muy bien, ¿podemos observar esa imagen? Digan, ¿qué es lo que observan? Muy bien, observamos una mano sosteniendo una parte de la tierra, ¿verdad? ¿Qué nos indica eso? Que la naturaleza, que todo lo que nosotros realizamos está en nuestras manos. Si nosotros destruimos el medio ambiente, está en nuestras manos el poder evitarlo. También podemos observar unas plantas, unos pececitos, animales, casas, árboles, una ciudad, porque se ven unos edificios, y podemos ver unas hélices, las cuales dan energía eólica, ¿verdad? Ya también la hemos conocido, y es por medio de estas hélices y por el aire que podemos obtener energía eléctrica. Pero vamos a ver qué relación tiene esto con sostenibilidad. ¿En qué consisten las políticas de desarrollo sostenible? Muy bien, esta pregunta la contestaremos ahorita mismo. Un desarrollo económico y social respetuoso con el medio ambiente. El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y reconciliar los aspectos económicos, sociales y ambientales de las actividades humanas. Toda aquella actividad que nosotros realizamos, ya sea para mejorar nuestra economía familiar en el ámbito social, tenemos que enfocarnos y pensar qué daño le estamos haciendo al ambiente realizando esas actividades y cómo podemos evitar hacerle daño, viendo de qué manera nosotros podemos tratar de no dañar o de perjudicar el ambiente. Se trata de progresar en estos ámbitos sin tener que destruir el medio ambiente, lo que les mencionaba, ¿verdad? Tenemos que saber llevar las cosas de una manera armónica. Si nosotros vamos buscando tener un desarrollo económico, tenemos que fijarnos muy bien qué hacemos. Por ejemplo, cuando van a construir casas, a veces talan árboles porque necesitan espacio. Pero, ¿qué podemos hacer para que esto no se revierta en el cambio climático? Tenemos que sembrar nuevos árboles o desde antes empezar a sembrar arbolitos para que cuando ya nosotros tengamos que cortar los árboles para construir, ya estos estén creciendo. De esta manera, nosotros estamos contribuyendo a mantener siempre el medio ambiente. Muy bien, la sostenibilidad nos habla sobre el medio ambiente, cómo debemos protegerlo, la sociedad y la economía. El medio ambiente es la naturaleza y la biodiversidad, todo aquello que encontramos en nuestro alrededor, todos los tipos de animales, los tipos de ecosistemas, todo eso tiene que ver aquí. La sociedad, la calidad de vida que nosotros esperamos tener en un futuro. Y en economía, el desarrollo económico, el progreso económico que nosotros logramos, ¿verdad? Muy bien, ¿saben qué son las ODS? En la clase anterior creo que aprendimos sobre las ODS. Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Ellas son las que propusieron, ¿verdad? Estas ODS son fruto del acuerdo alcanzado por los Estados miembros de las Naciones Unidas y se componen de una declaración de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y de 169 metas a cumplir. Los Estados miembros han convenido en tratar de alcanzarlos para el 2030. Solo nos faltan 10 años, ¿verdad?, para tratar de alcanzar y lograr estas metas. En la clase anterior conocimos de los diferentes objetivos planteados por las Naciones Unidas en pro del desarrollo. Y esto es a nivel mundial. Y también a nivel de todo América, del continente americano, pues nosotros estamos incluidos bastantes países de América en lo que son las Naciones Unidas. Entonces nosotros hacemos parte de estos objetivos, de tratar de alcanzar estos objetivos. Muy bien, creo que conocimos en la clase anterior los objetivos, los 17 objetivos principales para tratar de lograr el desarrollo sostenible. La número uno es la erradicación de la pobreza. Sabemos que en este tiempo, en vez de avanzar, creo que disminuyó la economía y se incrementó la pobreza. Entonces nosotros de ahora en adelante tenemos que cuidarnos y también tenemos que tratar de salir adelante. Luchar, la número dos, luchar contra el hambre, ¿verdad? Sabemos también que hay muchas familias, muchos niños que en nuestro país, como en otros países, pasan de hambre. Ellos no tienen cómo mantener a sus familias. Entonces es muy importante estos objetivos porque se trata de disminuir la pobreza y el hambre en estas personas. La buena salud, que es muy importante, ¿verdad? Si nosotros tenemos salud, pues tenemos todo y tenemos el ánimo y tenemos todo para seguir luchando. Una educación de calidad. Siempre se ha tratado de que la educación sea de calidad, que se dé calidad. Que aquellos profesionales que salgan sean hombres de bien y pues que hagan sus trabajos de la mejor manera. La siguiente, la igualdad de género, ¿verdad? Siempre les he recalcado y en clases anteriores hemos visto de que es muy importante de que tengamos iguales oportunidades. Y así pues tenemos, podemos lograr las cosas que nosotros queremos. La siguiente, el agua potable y el saneamiento. Esto es muy importante porque ustedes saben que necesitamos agua potable para que no nos enfermemos. Como también saneamiento, ¿verdad? Que son las alcantarillas y todo eso, que hayan políticas de desarrollo que prevengan, ¿verdad? Las enfermedades por medio de estas vías. Por ejemplo, la contaminación de los ríos. Con eso, cuando se pueden hacer plantas de tratamiento, ¿verdad? Que eliminan bastante la contaminación y no se contaminan los ríos. La siguiente estrategia, perdón, energías renovables, donde nosotros no podamos destruir el medio ambiente. Hay que saber, por ejemplo, el estado de cada país debe saber hacer estas cosas. Por ejemplo, si bien somos bendecidos con los ríos, también tenemos que saber utilizarlos para, Por ejemplo, en nuestro caso, que la energía de Honduras, la energía eléctrica normalmente es por esa energía hidroeléctrica, ¿verdad? Por medio del agua, por los ríos. También, bueno, está la número ocho. Empleo digno y el crecimiento económico. Que nosotros lleguemos a conseguir un empleo digno de nosotros por todo lo que nosotros sabemos hacer y, pues, por ente, tener un crecimiento económico, ¿verdad? La siguiente, innovación e infraestructura. Todo aquello que viene a agrandar, por decirlo así, una ciudad, lo que viene a convertirse en una ciudad, pero siempre tratando de conservar el medio ambiente. Innovación, la innovación, estar al día con las, por ejemplo, tecnologías y todo eso, pero siempre teniendo en cuenta que debemos estar de acorde con el medio ambiente, sin dañarlo. La siguiente, reducción de la desigualdad. Ya les hablaba antes, ¿verdad? Todos somos iguales y deberíamos de tener iguales oportunidades. Luego, las ciudades, ¿verdad? Y crecimiento sostenible. Es un crecimiento a largo tiempo. O sea, que estas generaciones, ustedes y las futuras generaciones puedan tener las mismas oportunidades y puedan gozar del mismo ambiente. La siguiente, el consumo responsable. Nosotros, ustedes creo que han visto muchas noticias ahorita que han habido tantas tormentas de que en las costas de nuestro país hay demasiada basura y esa basura viene de otros países y, obviamente, también del nuestro. ¿Por qué? Porque somos consumistas. Entonces, tenemos que aprender a tratar de no consumir muchas cosas que tengan plásticos y cosas esas, porque eso lo que hace es que reduce la calidad de vida de nosotros y el medio ambiente se ve muy afectado. La siguiente, la lucha contra el cambio climático. Es algo que ahorita es imparable. Entonces, tenemos que saber llevar esas cosas. La siguiente, la flora y la fauna acuática. Por la pesca, por todo eso, se ve bien limitado, ¿verdad? El crecimiento de estos animalitos, los cuales vienen a... Nos ayudan económicamente, sí, porque las personas que viven de la pesca, pues, se benefician, ¿verdad? Pero también tiene que ser controlado, porque si no, hay muchas especies que están en peligro de extinción y al extinguirse, pues, ya sabemos que no va a haber más. Lo siguiente es flor y fauna terrestre. También los animalitos en la tierra, ¿verdad?, aquí en nuestros alrededores, tenemos que conservarlos. Nuestras plantas, nuestros árboles, debemos saber conservar la naturaleza. La siguiente, la paz y la justicia. Tenemos que nosotros, así como están ustedes, pequeños, tenemos que aprender a llevar las cosas en orden, a ser respetuosos, a velar por la justicia, sobre todo por la paz. La siguiente y la última, que es la alianza para el logro de los objetivos. Tenemos que hacer alianzas y ponernos de acuerdo entre todas las naciones que pertenecen a estas organizaciones, para que esto sea realizable y real, ¿verdad? Ya sabemos que solo nos quedan prácticamente nueve años para poder lograrlos. Muy bien. Los logros obtenidos hasta el momento por las Naciones Unidas, de acuerdo a estos objetivos, son la mejora de la salud materno-infantil, que ha sido uno de los proyectos más largos que ha tenido, porque en este, ¿qué se trata de hacer cuando hablamos de salud materno-infantil? Es proteger la vida de la madre como proteger la vida de los infantes, de los niños, de los bebés. Entonces, por eso hay muchas organizaciones que velan por la protección de la madre y de los bebés. La siguiente, ampliación del acceso a la electricidad. Hay muchas comunidades, ejemplos claros en nuestro país. En nuestras comunidades ya hay acceso a la electricidad. Entonces, esto es un avance que nos permite tener o acceder a más cosas. La siguiente es el aumento de la representación de las mujeres en el gobierno, donde vemos la igualdad de género, ¿verdad? Entonces, aquí también, este es uno de los logros que se ha llegado a alcanzar y que es muy importante y que debemos mencionar. La siguiente, ¿qué creen ustedes que ha pasado en este año? Sabemos que ha sido un año muy difícil. Ahora, en muy poco tiempo, la pandemia del COVID-19 ha desatado una crisis sin precedentes que obstaculiza aún más el progreso de las ODS, lo que afecta en mayor medida a las personas más pobres y vulnerables del mundo. Recordemos que esta epidemia ha venido a ponernos más o localizarnos más en los grados de pobreza altos. ¿Por qué? Porque ha habido desempleo, porque la economía no se ha estado moviendo como en años anteriores. De esta manera, lo que se hizo es como frizar, frizar la economía y entonces esto viene para atrás. En vez de que nosotros vayamos hacia adelante, tratando de lograr los objetivos, vamos hacia atrás. Debido a esta enfermedad tan grave, ¿verdad?, que ha venido a todo el mundo. La siguiente, con base en los datos y las estimaciones más recientes, el informe anual de la situación sobre el progreso de los 17 objetivos revela que las personas más vulnerables, incluidos los niños, los ancianos, discapacitados, migrantes y refugiados, son las más gravemente afectadas por la pandemia del COVID-19. Las mujeres también están sufriendo las peores consecuencias de la pandemia. Podemos observar en la imagen que es algo que nosotros estamos viviendo. No hay niños en las escuelas porque no se pueden arriesgar su vida por estar yendo a las escuelas. Entonces, por eso han habido estrategias, ¿verdad?, como esta para que ustedes sigan recibiendo sus clases desde casita. Muy bien, algunas de las principales conclusiones, ¿a qué se ha llegado? Se estima que aproximadamente 71 millones de personas volverán a caer en la extrema pobreza en este año, en el 2020, lo que supondría el primer aumento de la pobreza mundial desde 1998, la pérdida de ingresos, la limitada protección social y el incremento de los precios podrían poner en riesgo de pobreza y hambre, incluso a personas que anteriormente estaban a salvo. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba, han perdido sus trabajos muchas de esas personas. Y a veces en una familia solo hay uno que tenía un trabajo estable y por esta situación lo ha perdido. Entonces, esto viene, ¿verdad?, a bajar su nivel económico y a que entre la pobreza, entre los niveles de pobreza. Muy bien, el subempleo y el desempleo derivados de la crisis amplía implican que aproximadamente 1.600 millones de trabajadores ya vulnerables en la economía sumergida, la mitad de la fuerza laboral mundial puede verse considerablemente afectada con un descenso estimado de sus ingresos de un 60% durante el primer mes de la crisis. Imagínense que el primer mes de la crisis ya había tanto desempleo y eso vino a bajar la economía mundial, no fue solo en Honduras, es a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que también aquí es donde viene la limitada preocupación por los estados de cada país, donde ellos deben de buscar maneras de cómo tratar de que esto no pase, ¿verdad?, de buscar maneras para volver a emplear a estas personas, porque si no estamos en descenso, ¿verdad?, vamos para abajo y esta crisis se irá aumentando. Muy bien, los más de un millón, perdón, de mil millones de residentes de barrios marginales de todo el mundo están en grave situación de riesgo a causa de los efectos de la COVID-19, como la falta de viviendas adecuadas y agua potable en las viviendas, los baños compartidos, la escasez o ausencia de sistemas de gestión de residuos, la saturación de los transportes públicos y el acceso limitado a las instalaciones sanitarias adecuadas. Ya lo mencionaba, ¿verdad?, hay maneras de cómo nosotros podamos revertir esto siempre y cuando se quiera, ¿verdad? En la imagen podemos observar un barrio muy pobre y hay una madre con su hijo, ¿verdad?, que están observando esto y que es muy triste porque es la realidad de muchos hondureños y de muchos latinoamericanos y de muchas personas del mundo. Entonces tenemos que, ustedes que vienen creciendo deben de tener ya conciencia sobre lo que viene y sobre lo que podemos hacer para revertir esta situación. Los cierres de las escuelas han afectado al 90% de los estudiantes de todo el mundo, 1,570 millones aproximadamente de estudiantes y han provocado que más de 370 millones de niños se salten comidas escolares de las que dependen, dada la falta de acceso a los ordenadores y a Internet en casa, el aprendizaje remoto queda fuera del alcance de muchos. Alrededor de 70 países notificaron interrupciones de moderadas a graves o la suspensión total de los servicios de vacunación infantil durante los meses de marzo y abril en este año. Podemos darnos cuenta que esta enfermedad, esta pandemia, vino a, por decirlo así, a destruirnos totalmente. Porque si ustedes recuerdan cuando hay las jornadas de vacunación, las hacen en las escuelas también. Entonces por el miedo a este virus ustedes no van a la escuela y tampoco llegan estas brigadas de vacunación a sus hogares y mucho menos las van a recibir en la escuela, ¿verdad? Entonces también podemos darnos cuenta de que no todos los niños tienen acceso al Internet para recibir sus clases virtualmente. Entonces esto hace de que el acceso a la educación sea limitada. Podemos observar la imagen. Un niño que cuenta con todas las herramientas necesarias para recibir sus clases, pero hay otro que solo lo está observando porque él no tiene, porque él es pobre, porque él no tiene acceso a todas, a la tecnología principalmente para poder recibir sus clases y seguir educándose. Y podemos ver, ¿verdad?, en la otra imagen los salones vacíos. Muy bien. También es el aumento del trabajo infantil. Esto es lo que sucede con las personas que no van a la escuela. En las aldeas lo que hacen sus padres es ocupar a los niños. Porque no están yendo a la escuela, entonces ellos aprovechan para que les ayuden en las labores, en las actividades económicas que ellos realizan. Y también podemos ver que siempre se está viendo afectado lo que es el cambio climático, ¿verdad? Y lo podemos ver nosotros ahorita que un día llueve, otro día no. Entonces estos son efectos del cambio climático porque no lo protegemos. Los problemas que impiden el desarrollo sostenible. Vamos a conocer estos problemas y el primero es la desigualdad social, la pobreza y la superpoblación. Sabemos que estamos en un mundo superpoblado. Entonces tenemos también que buscar maneras de cómo disminuir la población porque entre más población hay, más aumenta lo que es el cambio climático y más problemas de pobreza tenemos. La siguiente, destrucción de hábitats, alteración de los paisajes naturales y extinción de especies. También lo hemos mencionado anteriormente. Todos estos problemas se están dando actualmente. Calentamiento global y destrucción de la capa de ozono como consecuencia de la contaminación. Ahorita que estuvimos casi todas las poblaciones del mundo en casa nos pudimos dar cuenta de que si nosotros no estamos en la calle, por decirlo así, se disminuye la contaminación. ¿Por qué? Porque no hay tanto vehículo que anda circulando. Entonces esto también viene a bajar los niveles de contaminación. Pero ahorita que ya prácticamente se volvió a la normalidad, porque así parece, entonces la contaminación sigue. La capa de ozono se sigue rompiendo, ¿verdad? Y pues esto viene a darnos muchos problemas. La siguiente, deforestación y agotamiento de los recursos naturales. También en clases anteriores hemos visto esto. Y es muy importante recordarles que debemos de tratar de preservar nuestros recursos naturales. Muy bien. Podemos ver esta imagen donde en la parte central, lo que está en color gris, dice desarrollo sostenible. ¿Qué necesitamos para tener desarrollo sostenible? Pues primero debe ser equitativo. La siguiente es, tenemos que tener una economía estable. Y la tercera es que estas políticas de desarrollo deben ser viables, que no afecten el medio ambiente, la naturaleza y que sea de igual para todos y que se pueda realizar. La siguiente, podemos ver que tiene que ver con el medio ambiente y es que debe ser vivible, ¿verdad? Que podamos nosotros como seres humanos poder vivir y realizar todas las actividades siempre y cuando cuidemos del medio ambiente. Y también debe ser viable, tenemos que saber hacer las cosas para no seguir destruyendo nuestra naturaleza. Y en la social, ¿verdad? Que también debe ser vivible, obteniendo iguales oportunidades y debe ser equitativo. Tiene que ser igual para todos. Muy bien, ahora dejaremos una tarea para que usted siga obteniendo conocimiento desde su casa. Y la primera, perdón, esta tarea es, escribe en un listado de cuatro propuestas inteligentes para salir de la crisis sanitaria, social y económica que atraviesa Honduras. Ustedes ya en quinto grado ya conocen bastante sobre lo que es los problemas que nosotros tenemos en Honduras. Entonces, van a hacer un listadito de cuatro propuestas que sean viables, ¿verdad? Para mejorar nuestra vida en Honduras. Muy bien, y solo quiero recordarles que deben quedarse en casa y seguir viendo los videos para que puedan seguir obteniendo conocimientos. Espero que sigan tomando todas las medidas de bioseguridad para el cuidado de su salud. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!